Y para todos los enamorados de México, y el Marea Musical. Qué bonito se siente estar enamorado, besar tus labios rojos, ver el atardecer tomado de la mano, con tu luz a vaquera, y tu jean ajustado, tirados en el monte viendo las mariposas que vuelan a tu lado, porque yo te quiero, porque yo te amo, tú eres para mí y yo soy para ti eterno enamorado, porque yo te quiero, porque yo te amo, tú eres para mí y yo soy para ti eterno enamorado. Música Qué bonito se siente estar enamorado, besar tus labios rojos, ver el atardecer tomado de la mano, con tu luz a vaquera, y tu jean ajustado, tirados en el monte viendo las mariposas que vuelan a tu lado, porque yo te quiero, porque yo te amo, tú eres para mí y yo soy para ti eterno enamorado. Porque yo te quiero, porque yo te amo, tú eres para mí y yo soy para ti eterno enamorado. Música 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 Música